¡Suscríbete al canal! Entre Líneas edición de mitad de semana para compartir con ustedes la historia de una persona que con mucho esfuerzo, seguramente con esfuerzo físico importante, llegó a hacer tres deportes al mismo tiempo en competencias y seguramente quienes saben de deportes saben que estamos hablando de triatlón, un jujeño que trasciende también las fronteras de nuestra provincia de Jujuy con muy buenas marcas. En instantes vamos a hablar con esta persona que es el invitado de Entre Líneas del día de hoy, es el invitado para nuestro living. Ahora agradecemos a quienes nos acompañan por DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy con nuestros contenidos y a nuestro diario digital somosjujuy.com.ar. Y ahora sí vamos al perfil de nuestro invitado. Es nuestro invitado de hoy, Nahuel Romero, él es triatleta. Es jujeño, estudió en el Colegio de El Salvador y hace 10 años comenzó a practicar atletismo. Leonardo Malgor, actual entrenador de la selección argentina de fondo y medio fondo, lo convocó para integrar la delegación albiceleste. Fue campeón de torneos de clubes, metropolitanos y también nacionales, donde hizo podio en varias oportunidades. Formó parte de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. En 2018 participó de su primer triatlón, donde se coronó campeón en su categoría. Este año fue campeón del triatlón salteño. Hoy entrena para el torneo nacional de duatlón y el torneo nacional de triatlón 2023-2024. Además está estudiando para la licenciatura en administración de empresas. Sí, hoy el diálogo se plantea con un jujeño sobresaliente en el deporte. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos con Nahuel. Y hoy en el Living de Entre Líneas el protagonista es Nahuel Romero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Estás todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cuántas horas por día entrenás para hacer duatlón y triatlón? Y son prácticamente de cuatro a seis horas por día. ¿Por día? Por día. ¿Se incluye sábado y domingo? Se incluye. Hoy estoy trabajando en el ascensor urbano, sábado y domingo, así que no estoy entrenando los sábados. Esos días. Esos días. Pero después de lunes a viernes, todos los días. Triatlón comprende lo que es bicicleta, nado y carrera. Sí. Y ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más disfrutas o disfrutas el conjunto de las tres? Disfruto el desafío. ¡Ah, bien! Me disfruto desafiarme a algo nuevo. Empecé lo que prácticamente lo mejor es el atletismo. Empecé corriendo. Después me regalaron en su momento una bicicleta, empecé a andar en bici y bueno, el nado, las tres cosas me gustan mucho. La cabeza, me hacen dejar de pensar y concentrarme en mí. ¿Y qué es particularmente lo que está en tu cabeza al momento de competir? Más que nada es algo mental mío de desafiarme a hacerlo. Nada es imposible. Creo más que no existe límite, sino limitaciones. Los límites uno se los pone. Y creo que mi forma de ser es no ponerme límites. Buscar siempre mejorar, crecer y aprender. Aprender tanto de no sabía nada de andar en bici, a que me enseñen a cambiar una rueda, a que me enseñen a pedalear bien, mejorar la postura. Lo mismo del nado. Empecé nadando y que no sabía nadar y después pasó un tiempo de entrenamiento y eso. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo fue tu primera vez en bici con fines competitivos? ¿Tu primera vez en nado con fines competitivos? Con fines competitivos en el 2018, que fue cuando volví a entrenar, porque solamente andaba en bici. Yo viví en Salta y me iba a un pueblo que se llama La Caldera. Entonces me iba, volvía, andaba. Y cuando volví a hablar con mi primera entrenadora, se llamaba Claudia Rivero, me dijo, ¿y por qué no se estría? ¿Qué es eso? No sabía ni qué era. Y me dice, nadás, corres y andares en bici. Nadás, nadás son, la carrera corta son 300 metros. Me dice, no es mucho. Y yo digo, 300 metros, tres cuadras, no es mucho. Sí, a ver, para quien no conoce competición, 300 metros son 300 metros. Sí, pero yo lo veía poco. Y después dije, y bici, no, en bici es remarla, nomás, es mantener, son 10 kilómetros, nada más. Y correr es lo tuyo. Y dije, bueno, sí, vamos, vamos. Fuimos, empecé a entrenar con ella. Y empecé ahí, competí la primera vez y sin querer y queriendo salí campeón de esa vez. O sea que fue un azar el hecho de que hayas comenzado con el triatlón. Fue un desafío, un desafío a ver algo nuevo, a un deporte nuevo, a ver qué tal bueno soy. Me gustó muchísimo. La primera competencia la disfruté un montón. Salí campeón a la primera fecha y dije, ah, bueno, veamos. Y empecé, empecé un poquito más, a mejorar, a ver técnicas. Soy mucho de ver técnicas, ver gente competir y ver, 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 aprender mucho de eso. Y eso me lleva a mí. Vos te definís como una persona competitiva. Ahora, ¿lo sos únicamente en el deporte o en cualquier ámbito de tu vida? En todos, prácticamente en todos, porque me gusta competir conmigo mismo. Creo que mi enemigo soy yo. Soy la persona en la cual puedo hacer lo mejor y lo peor. Y muchas veces la cabeza es lo que te juega en contra y lo que te juega a favor. Y siempre hago todo para que me juegue a favor. Y solamente soy yo quien sé mis debilidades. Entonces soy mi peor enemigo. Entonces el obstáculo. Eso es mi mismo obstáculo. A veces uno me dice, listo, lo tenés todo re atrás, andá nomás tranquilo. No, estoy compitiendo conmigo. Mis tiempos, mi mente, mi cabeza. No aflojar, a seguir, a dar un poquito más. Creo que eso siempre... Busco eso, dar un pasito más. ¿Y sos el competitivo que se permite disfrutar o sos el competitivo que apenas termina ya piensa en la próxima? No, no. Disfruto. Amo disfrutar del proceso. Del proceso, de los días malos, de días que no tenés ganas ni de entrenar, que no tenés ganas de estar en cama, que querés tirar todo. No querés hacer nada. Bueno, mañana entreno. No, soy competitivo de disfrutar mis días malos y igual entrenar, de disfrutar que soy humano, que tengo sentimientos, que puedo llorar. Hay días que me pasan cosas tanto familiares y demás, o cosas que quiero disfrutar de eso, de llorar. Claro, algo tan simple, la lluvia. Me gusta caminar por la lluvia y sentir la lluvia en mi cara. Y digo, hay gente que dice, no, saque todas las cosas y se va rápido. No, yo voy disfrutando como un loco. Qué bueno. Me gusta disfrutar. Nahuel, ahora, hace un rato decías que sos muy exigente, que pensás permanentemente en la competencia. Ahora, cuando vos hablas de exigencia, ¿es solo física o es también la exigencia esta, no? Del estar preparado mentalmente para soportar el desafío. Bueno, lo que más me concentro mucho es en, soy competitivo y busco ser mejor o crecer, tanto en lo deportivo, soy multidisciplinario. Lo que aprendo en el deporte, y yo digo siempre, el deporte a mí me dio todo. Me dio seguridad, me dio confianza en mí, porque era una persona que, muy introvertida. Yo hablaba con una chica y me transpiraba las manos, transpiraba la espalda mojada, tartamudeaba. No podía. Y al punto de competir en Buenos Aires, y en Buenos Aires se competía en calzas, por el tema de que competís en pista de tartán. Si tienes riesgo de infeccionar, si te caes o algo, entonces se despilan los atletas. Entonces, depilarse, todo nuevo para mí. Una persona de Jujuy que no está acostumbrada a eso, y correr en calza, yo, no, guau. Ahora, a usar todas las cosas flúor y demás, un cambio rotundo. ¿Cómo hiciste para vencer todo eso? Porque, a ver, conociendo al otro Nahuel, al Nahuel, detrás del Nahuel exitoso, hoy en día, en tría y en dúo. ¿Cómo hiciste para atravesar ese proceso y no tirar la toalla? Me desafié, busqué abrir la mente, busqué abrir mi cabeza en decirme, muchas veces, sé mucho escuchar. Escuchar otras versiones, escuchar otras personas, irme a Buenos Aires, estar en Buenos Aires y escuchar gente. Y me decía, ay, no, pero estas cosas no, y lo veamos, veamos qué hay. O sea, me gusta innovar, me gusta mucho desafiarme a cosas nuevas, y eso creo que me llevó a mí a cambiar mi forma de ser. De tener pelo largo a tener pelo corto bien cortito, de usar cosas que no quería que me vean porque era demasiado flaquito. El verano lo odiaba, decía, no, me van a ver las costillas. Y decía, no, no, no. Y andar prácticamente en Zunga, en la playa, competir en calzas. No, de pasar de no hablar con nadie, de hablar con una mujer y que me daba miedo a que me pidan fotos, a que una chica me hable y me dice, ¿cómo haces? ¿Me podés ayudar? O mirame la técnica y yo, guau, qué cambio, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó ese cambio? Desde el momento en que comenzaste, en que te atreviste a cambiar, que dijiste aquí, este es un antes y un después. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuánto pasó? Y casi ocho años, siete años, y ese cambio habrá durado un año o dos. Un año, menos de un año. Porque fue un momento en el cual hay una cosa que siempre trato, o yo me superanalizo, y es los problemas que uno puede llegar a tener. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, nervios. Que hay personas que a uno lo canaliza a su manera. Hay gente que puede llegar a eso, a tener una enfermedad, como ser una obesidad y otras cosas. Y yo canalicé toda esa ansiedad y demás haciendo deporte. Hay otra gente que la canaliza leyendo o investigando. Y para mí el deporte fue eso. Canalizar mis nervios en mi carrera de la facultad. Salir a correr o andar en bici o nadar. Para mí era desconectar la cabeza y concentrarme en mí, pensar en mí. Por ejemplo, yo soy muy cuidado con el medioambiental. Yo me baño en diez minutos y me concentro en mí. Me concentro en limpiarme. Y hay gente que no, que se concentra, que se está un tiempo largo y una hora. Bueno, para mí eso el deporte, concentrarme en mí, para mí eso creo que fue un cambio rotundo. Qué disciplinado que sos, que eso es típico del competitivo. Ahora, Nahuel, ayúdame con un ejercicio. Si el Nahuel de hoy lo encuentra al Nahuel de hace diez años atrás, ¿qué le diría? Y viceversa, el Nahuel de hace diez años atrás, ¿qué le diría al Nahuel de hoy? Porque vos contás que son dos personas prácticamente diferentes. Mucho, mucho. Entonces, ¿qué te dirías? Eh...